Fundamentalmente lo hará Conrado por contestar al concejal no ha escrito, que dicho sea de paso, para lo poco que trabaja, tenía que trabajar un poco de forma más seria y contrastar y consultar las cosas con los técnicos del ayuntamiento, entre otras cosas. No se acompaña el jefe de contratación, porque creo que mejor aval para lo que vamos a decir, no hay que ser jefe de contratación, por si hay alguna duda técnica al respecto, y eso lo hará Conrado, pero también fundamentalmente, y también dirá Conrado algo, como concejal durante los eventos, pero yo como alcalde, es que estamos hartos, bien hartos, de algunos empresarios de tres al cuarto, que se piensan que lo saben todos sobre música y sobre festivales, hartos. No estamos ante ningún experimento que podría ser opinable. Estamos en la sexta edición de un festival consolidado, que está en el pódium de los mejores festivales de España, no sé si es el tercero o el cuarto, ahora corral nos lo dirá, el segundo, con lo cual no estamos experimentando. Estamos ahora consolidado, hasta tal punto que este año en Fitur, la Consellería de Turismo citó a los tres grandes festivales de la Unión Valenciana para hacer un paquete promocional como Curia Valenciana, tierra de festivales, y para subvencionarles, no lo hizo el alcalde. Son muchos, miles, los jóvenes que vienen. Los hoteles ese fin de semana suben los precios. Tenemos camping oficial y se llena. Tenemos los escritos de todas y cada una de las asociaciones empresariales de esta ciudad, desde Radio Taxi hasta Breca-Cobreca, pasando por Aico, Aptur, los campings, Osbeck y demás, avalando el festival Low Festival. Por tanto, ya estamos cansados de tanta sembrar la duda de intereses y demás. Y parece que haya concejales que estén trabajando para que el Low Festival, que es bueno para esta ciudad, se vaya a otra. Como si tuviesen ganas de que esto no se lese bien. Mire usted, el Festival de la Canción Española de Benidorm fue uno de los mejores inventos que hicieron nuestros políticos y por Zaragoza en su momento. Y gracias a ese festival, muchísima gente venía a esta ciudad. Y fue una cosa maravillosa. Y durante muchos años, este ayuntamiento ha estado dando bandazos intentando buscar una fórmula o un instrumento para conseguir uno de los mejores festivales de España dirigido al turista joven. Y lo hemos conseguido. Que hay que mejorarlo año a año. Que hay que perfeccionarlo año a año, por supuesto. Que hay que evitar año a año que los vecinos de la Granada de Madrid tengan menos problemas cada año, por supuesto. Y lo vamos mejorando. Y todavía nos queda mucho ruido para seguir mejorándolo más y que haya menos molestos. Pues claro. Pero no podemos dudar del beneficio que causa en esta ciudad al Low Festival. Y quiero salir al paso de algo muy importante, con contundencia. Sabiendo que estamos cargados de razón. De que no es posible que un festival de esta envergadura y de este tipo lo organice el ayuntamiento como algunos quieren o creen. Este festival tiene que realizar una empresa especializada y que además, como Benicassim, pero nosotros estuvimos en un congreso hablando con el alcalde y nos dijo cómo lo hacía. Pues como nosotros. Se contrata por lo legal a quien tiene la marca del festival de Benicassim. Y aquí se contrata por lo legal a quien tiene la marca del Low Festival. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y Conrado, que yo de esto entiendo menos, digo de nombres de festivales, Conrado os puede decir. Y este año, además, va a ser uno, el mejor de toda la historia. Conrado por hablar, no queremos adelantar nada. Pero va a haber acontecimientos en esta ciudad. Porque va a haber más carteles en esta ciudad. Es decir, más artistas y grupos. Porque son 90 los empleos que a través de la agencia de desarrollo local de este ayuntamiento están llevando currículos para trabajar esa semana y esos 15 días. Porque ya les hemos dicho a la empresa, si lo están haciendo, que todo aquello que puedan gastarse en esta ciudad, se lo gaste en esta ciudad. Me explico lo que tienen que encargar, papelería, imprenta, etcétera, por decir algo. Y por tanto, no vamos a permitir, no vamos a permitir que los enterados de turno, enterados de turno, primero duden de la honradez y una habilidad de este gobierno en la contratación de Low Cost, Low Festival, perdón, y mucho menos que duden de lo que es el festival. Cada festival ha tenido su tiempo. Chapó por el Festival Español de la Canción. Y ahora toca el atraer gente joven. O no nos acordamos de hace 6 o 7 u 8 años que salíamos en todas las televisiones nacionales, Antena 3, Tele 5, La Sexta, La 1, y solo salíamos por el café con leche y el té y el baile de la gente mayor, que bienvenida sea, en las primeras niñas cafeterías. ¿Cuánto tiempo hacía que no salíamos por movidas con gente joven? Bienvenida es el inserso, ¿eh? Nos hace falta. No renunciamos a él, ojalá tengamos más plazas. Pero tenemos que tener de todo, de todo turismo. Por tanto, defensa, ultranza, defensa, ultranza del Low Festival. Si hay que hacer, Conrado, algo del Low Festival, que haya que desinfectar, para que no ha escrito, esté tranquilo, pues desinfectaremos algo. Pero ya está bien, ¿eh? De aquello que funciona en esta ciudad, querer romperlo por hacer política. Y el Low Festival durará y perdurará cuando Agustín Abarro no sea alcalde y Conrado no sea concejal de eventos. Es un tema para la ciudad. Y estoy seguro que gobierne quien gobierne después, totalmente seguro, van a defender el Low Festival. Pero estoy con toda seguridad. 60.000 jóvenes con un 85% de gente de fuera de nuestra comunidad valenciana. Los dosios de prensa han visto ustedes, en todas las revistas especializadas, en todas las televisiones nacionales, en todos los medios de comunicación, como El País, El Mundo, la ABC, La Vanguardia, sus páginas especializadas. Es decir, que yo creo que querer atacar al gobierno por ahí es hacer un flaco favor a la ciudadanía. Por cierto, creo que ya hay 25.000 entradas vendidas. A ver, a veces los políticos no miden las consecuencias de cuando hacemos una rueda de prensa pensando que tenemos toda la razón del mundo. Sin embargo, hacemos un efecto dominó. Y lo que se quiere hacer como algo que salga a pecho un político, en este caso Juan Ángel Ferrer, diciendo y aseverando algo como si tuviera la verdad absoluta, hace un efecto dominó en la prensa nacional y en la prensa en general que no beneficia ni a Benidorm, ni al evento, ni al festival. Detrás del festival no está Conrado, ni está Agustín, ni está el equipo de gobierno. Detrás del festival hay muchas personas. Hay patrocinadores, hay artistas, hay dos que van a trabajar en las barras. Y sobre todo está el nombre de la ciudad. Lo digo porque ayer el señor Juan Ángel Ferrer se lanzó a la piscina diciendo que ya había quedado educado, teniendo la verdad absoluta. Y a ver, puede ser un gran médico, pero a veces uno tiene una profesión y puede ser un grande en su profesión, pero es un auténtico desastre cuando intenta salir en prensa simplemente por tener que salir, sin contrastar con los técnicos. Ojo, que los técnicos están a disposición de todos los concejales del ayuntamiento y no se les niega ningún tipo de documentación. Bien, como ayer adelanté a los medios, pedíamos un informe para determinar si se había caducado el pliego de condiciones. Y la respuesta tajante es no. No ha caducado el pliego de condiciones. Y aquí está el informe en el cual el jefe técnico de contratación dice por qué no ha caducado. Este señor se podía haber ahorrado el daño que ha hecho y sigue haciendo con su rueda de prensa como hizo el otro día en educación si contrastara. Y si realmente fuera al técnico que tiene que decirle lo que tiene que hacer e informarle. Y voy a leer el porqué del informe porque quiero leerlo taxativamente para que sepa él dónde ha metido la pata. Y lo peor no es que haya metido la pata, sino que pone en entredicho a un equipo de gobierno y por poner en entredicho a ese equipo de gobierno ya todo es oscuro, todo es tenebroso y parece que nosotros estemos, no sé, haciendo algo por beneficio propio. Y eso no lo vamos a consentir nunca. En absoluto. Y parece mentira, lo que parece mentira, que después de seis años, el quinto en Benidorm, todavía estemos planteando como si fuéramos de pandereta si es bueno para Benidorm o no es bueno para Benidorm. Y voy primero con el informe. Solicitado informe por el señor Alpercalde, presidente, en relación a las últimas noticias aparecidas en prensa por el transcurso del plazo de 30 días para adjudicar el contrato, he de manifestar que si bien es cierto que el pliego de cláusulos en su artículo 7, en su último párrafo, dispone el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de las ofertas. En primer lugar, la oferta contenida en el sobre B fue abierta el 29 de abril de 2014. Según consta en el acta de la misma fecha, por tanto, el plazo finalizaría el 29 de mayo. En segundo lugar, en el supuesto de que el plazo transcurriera, en ningún caso conlleva la nulidad o invalidez del expediente tramitado, únicamente otorgaría la potestad al licitador de retirar su oferta. Así lo expresa el apartado 4 del artículo 161 del texto refundido de la ley de contratos del sector público por el que se aprueba el Real Decreto Legislativo 3 barra 2011 de 14 de noviembre. Eso es tirarse a la piscina hablando coloquialmente sin tener agua. Eso es obsesionarse en estar en contra de un festival que aporta a Benidorm 9 millones de euros, 90 empleos y así sucesivamente. Porque este señor ya no es que salga con esto, es que cuando no es la marca es que se licite libremente. Y todo se rebate, todo está rebatido, no estamos inventando nada, no estamos inventando ningún festival, no queremos un festival cualquiera, queremos este festival porque está sentado. Y es el segundo festival después del Primavera Zone, que es el número uno de los festivales de este país, y otro festival urbano, por cierto, que no tiene zona de acampada, igual que el de Benidorm, que solamente está por delante de él. El FIB, este año, a mí me gustaría que costara de ejemplo para los políticos de Benidorm, el otro día, sin ir más lejos, el 9 de mayo presentó el festival. Han vendido la marca. Primero la tenía Mara World, la vendió a Miss Power y ahora la ha vendido a un magnate del Este y se va a hacer el festival. Está el concurso de acreedores. Sin embargo, en la presentación estaba el alcalde de Castellón, del Partido Popular y el presidente de Diputación del Partido Popular, con una subvención de 330.000 euros. ¿Ustedes creen que esto sería posible aquí en Benidorm? ¿Ustedes creen que esto sería posible aquí en Benidorm? Pero tienen claro lo que quieren. Quieren un festival y un festival asentado. los experimentos y el doctor Ferrer que es médico lo debe saber en casa y con gaseosa y ya está bien. Ya está bien de sembrar oscuridad, porquería y como ha dicho, basándose en gente que ha salido ahora, por venir, han salido especialistas en festivales por metro cuadrado creo que es el que más el ratio. Entonces, por favor, que dejen trabajar a la organización, no le echen porquería y que dejen trabajar a este equipo de gobierno que hay una razón muy sencilla. ¿Por qué no se ha licitado antes? Porque no es que hemos querido correr. Este concejal de eventos, como ya ha dicho muchas veces, quiere que ese pico de condiciones sea lo más transparente posible con todos los informes técnicos y hasta que no se ha tenido las marcas correspondientes, este concejal no ha dado el visto bueno a contratación para que se siga el proceso porque es fundamental. Y a mí me hace mucha gracia cuando dicen que si el Venidor Low Festival la marca la tenía que hacer el ayuntamiento porque ningún festival tiene la marca propia. La marca Venidor la tienen en marcas más de 150 y es más cuando el señor Juan Ángel Ferrer gobernaba en el año 2012 en patentes y marcas se apuntó y se apostilló y se concedió Low Cost Venidor Festival. En aquel momento no había que hacer nada con la marca y él estaba gobernando. Pero claro estaba todo muy bien hecho porque le servía como concejal de turismo para lucirse en Fitur y para con la ministra de Cultura Sinde con su look ibicenco y moderno ir por todo el festival alardeando de lo bueno y lo bonito que era. O sea que seamos serios no puede cambiar un festival de estar en la oposición de estar gobernando. Además es triste que un político de su categoría se vaya del equipo de gobierno para estar en la oposición. Es digno de escribir un libro simplemente por un rencor de haberle quitado unas competencias y no ser el protagonista del gobierno y el protagonista del día. Pero bueno eso es otra historia. O sea simplemente decir que hay transparencia absoluta el law se va a realizar y por supuesto que lo va a realizar porque cumplirá todas los el proceso todo lo que se exige en un pliego de condiciones y este señor ha metido la pata así de claro y desde aquí le exige una rectificación porque él siempre se le llena la boca de que nos tenemos que ir y aquí el único que se tiene que ir es él y lo segundo el único que tiene que rectificar es él entonces le exigimos una rectificación y si no que se vaya a su casa que fue un voto que robó al partido por el que se presentó y entraría un nuevo concejal que seguramente lo haría mucho mejor y mucho más digno.